A ver, mira, ¿qué es lo que yo? 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 ¿Vivляются? ¿Qué, sí? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Vima tiene muchas ganas de trabajar, vaya a hacer el balancé y os voy a contar qué significa aquello que vais a tener allí. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. El perro se va a subir en la tabla para esperar a que la gente coma Vima. Ella no es como los otros perros que habéis visto, no es un pastor perro malinóis, es un pastor alemán. Si os he acostumbrado a ver los perros alemanes con otros colores, ella es un perro pastor alemán que se ha hecho y los que se os he acostumbrado a ver por la calle son de 10, son muy diferentes. Estos perros están elegidos periódicamente de padres que han trabajado para poder trabajar. Otro de los ejercicios que hacemos es pasar una tabla al hospital en donde ella lo que hace es pararse los beneficios de fría. Si quiere pasar esto, lo que tenemos que ir a traer es propagar un andambo como los de las obras y a muchos metros de distancia, el perro tiene que ir pasando los cambios y los beneficios de fría. Quieta, quieta, quieta. Entonces todos estos trabajos que veis en vista tienen... Quieta, aquí, Lola, aquí. Muy bien, Lola, un aplauso. ¡Aplausos! ¡Bien! Un poco más. ¡Qué bonito! Lo que va a ser una de las cosas que me parece que no es buenísimo. Este es el proceso que me hace. ¡Un poco! ¿Veis que solo piensa un poquito más Lola? Ella está aprendiendo, poquito a poco. Bueno, y dentro de un tiempo es aproximadamente, ya lo debo llegar a la que volamos a ir con el piso. Nada. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Me encanta el experimento. Me encanta el experimento. Me encanta el experimento. ¡Venga, venga! Se ve la pathita,… Se ve la pathita, se ve la pathita, ya se ve la pathita, se ve la pathita, se ve la pathita, y ahora lo estoy muy bueno, pues aquí y vamos a la carrera, se ve la pathita. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para formar equipos de rescate Para no tener a nosotros El 50% de las íntimas de una catástrofe Las suelen resolver Las personas Y los dedicos a la respuesta Bueno, como veis, Marta Ha sacado a su perra Una pastor del Gamalinois Que apenas tiene un año Que apenas tiene un año Y que la estamos empezando A entrenar Hace seis meses Vale, entonces como veis Esta es la tabla que os contaba antes Marta Esta tabla es el principio De lo que luego va a ser un perro Sobre una estructura colapsada Como veis Pasan acompañados con correa Para tenerlos controlados en todo momento Como veis, el perro Hace caso a todo lo que le diga su dueña Y eso de cogerla No es más que Intentar que el perro se deje manejar Por su vida Vale, como veis Pues es un cachorro Que no tiene casi el año Que está manejando Como los dos últimos que habéis Peperoni